en un podcast reciente hablaron el pick up os rey y de boner rat sobre el tema vayan show una cosa interesante con respecto a los posibles o el calendario que debería tener vayan show con respecto a los contrincantes lo veremos más acá así que comencemos saludos amantes de la lucha de brazos bienvenido nuevamente al canal en este caso un podcast que se realizó creo que hace una semana o hace unos días no tengo ni idea habiendo pero la fecha en el caso hablaron y participó de boner rat que sobre todo las opiniones fueron de boner rat un poco extrañas como siempre en este caso él opinó de cuál debería ser el calendario de participaciones de breant show o qué contrincante él debería considerar para colocar e invitarlo obviamente a participar en eventos y debemos poner interesante sabemos repito que esto lleva un tiempo lo más experto del deporte sabemos que va a durar bastante tiempo que este sujeto esté en la élite y le gusta realmente parecer va a estar bastante comprometido que son bastante tiempo y él precisamente no tiene 20 años pero en sí esto también es una parte publicitaria porque se necesita crecer el deporte de todas las formas posibles por eso se necesiten personas super conocidas influyentes las redes sociales en el mundo de youtube en el mundo como tal para actuar más público como tal menos que son las características de atraer a brian show incluso a otros por si no lo has visto yo hace meses realicé un vídeo con respecto a mi opinión de quién deberían ser los contrincantes de este sujeto de brian show estaba por si no lo has visto y recuerda suscribirte para ver más información activo la campana de notificaciones para saber cuándo viene un nuevo vídeo así apoyan al canal en este caso sabemos que en diciembre a brian show contra dijo por cierto este en el pick up el animador de la lucha de brazos comentarista animador y también del hombre más fuerte del mundo el strongman en este caso indicó que va a entrenar a eddie hall me parece sumamente una tontería estamos cuando grabó el vídeo 9 de octubre octubre noviembre diciembre y sea casi una vez a la semana entrenarlo para diciembre una tontería al menos como estos sujetos son súper competitivos al menos que dijo él haya entrenado por separado pero o lo que vimos y los resúmenes que yo he hecho con respecto a lo esto que ha hecho brian show para el nivel de comienzo que lleva que está haciendo brian show este dijo está bien lejos de esto en fin pero bueno está bien que por lo participen ok la opinión de buena rap fueron y aquí están los rivales primero no sé por qué siguen poniendo este tipo en la palestra lo quieren obligar a que se emite esta vaina los fanáticos la droga lo quieren hace tiempo que es andré y andrés es más esta bestia para que está aquí que tiene un brazo inmenso cada día estaba mutado creo que no tiene 40 años ya no tiene ni pelo parece que tuviera 50 años retirado esto lo mencionó de buena rap que debería ser uno de los contrincantes a participar ya no dijo que tuviera nivel para participar pero como un tipo fuerte también sabemos repito que esto es publicitario porque el tipo mueve bastante fanático le gustan los tipos dopados bichos raros de la red social el mundo youtube en mi opinión o en la estrategia de bonar rat otro de los nombres que se barajó fue más más pero ese al final luego de tener los otros candidatos lo mencionaste primero porque me más más personalmente a mí no me gusta más más aunque sea malo porque es repito no que sea invicto o que haya perdido combates quiere decir que sea malo está o bien está en la élite pero será supuestamente el último escalón para brian show y el deporte otro sujeto que se mencionó también es otro sujeto que quieren meter sí o sí en la lucha de brazos yo creo que tal vez y en mi opinión de bonar rat quizás lo pueda convencer ellos ya hicieron un vídeo hace tiempo donde estaba kirill sari chef un influente es hombre fuerte powerlifter ex powerlifter así como larry will en un nivel superior con más conocimiento en la mesa muchos quisieran verlo porque este tipo súper fuerte tiene características genéticas buenas monstruos súper pesado sería interesante pero pero sería interesante yo creo que sería interesante verlo contra brian show porque vamos a estar claro que ir el sari chef tiene más experiencia no como profesional obviamente no son profesionales sino más experiencia practicando contra otros atletas hasta contra de bonarra contra mega pari ni ha estado contra varias veces pues es un amigo pero varias veces ha estado con denis implico de hecho creo que él fue que impulsó a que denis implico crear un canal de youtube no sé cómo estará de seguir en el canal de youtube habría que evaluar un día de esto porque siempre se volvía con el canal en este caso y dice el che será un candidato interesante meterlo en el deporte este no el deporte para ver qué tal le puede ir sabemos que los fanáticos de tipos dos pagos no tanto de la calidad de los atletas quieren ver tu sujeto sm otro candidato que habla que podría ser una previa al más más porque más más en el último primero sería este andrés maestro segundo y el sari chef cuarto más más y el tercero fue lo que yo entendí porque el inglés se escucha raro no se escucha la pronunciación correcta se escucha escarso pero para mí es magnus manuelson yo ya le indico un vídeo previo tienes que verlo por si no lo habito si eres nuevo en el canal de hecho vídeos bastante interesante que te pueden gustar que él ya lo de bonarra lo mencionó magnus manuelson lo mencionó en su canal de youtube magnus manuelson después de eso ha hecho bastante como práctica ha hecho bastantes vídeos que de hecho tengo tiempo que no lo veo bastante vídeos indicando cómo se podría adecuar nuevamente al deporte a recordar que en el pasado le partió el brazo a señales cuando eres trauma a otro sujeto en la lucha de brazos obviamente él era de un nivel superior antes en la competencia de strongman esto se ha realizado luego lo quitaron luego de este feo accidente pero manos mal no eso sería otro los candidatos ya lo mencioné previamente mi canal de cara que te ofrece la información más interesante y actualizada del deporte pero en este caso que opinan ustedes del calendario posible según la opinión de bonarra también me veía lo que opinaba el público unos nombres que se barajaba pero mi opinión no uno es larry wills que hace un vídeo respecto a la opinión de la red wills el deporte las mentiras que hizo con supuestamente para no participar más en el deporte porque el tipo un fracaso total en el mismo sabemos que todos los hombres fuertes quieren estar ahí bueno le dio un poquito de publicidad deporte también todo un grano de arena así sea de mala manera pero en fin quieren crecerle del deporte ya con tipos súper hormonados y el otro nombre no sé cuál sea el apellido pero es calent calent de hecho se mencionaba era uno de los candidatos antes de dijo él pero al final no se dio un tipo de fuerza tiene un poco más de conocimiento es un tipo que le agarró a la red wills repito más conocimiento del deporte que opinan ustedes de calent esos son los nombres que baraja de bonarra otra cosa es que no me acuerdo quién fue el que lo indicó no sé si fue los reyes o de bonarra y es el miedo que puede existir con el entorno deberían show y de dijo él creo que se me recalcaron con respecto dijo él dijo él digamos que es el que tiene menos experiencia de repente le da a ese esa emoción de participar del deporte y mejorar pero ellos tienen razón que es como muy forzado meterlo en el deporte o sea no indicaron que solamente este caso pero mencionan el miedo a una lesión y es cierto porque cuando tú eres un hombre fuerte de hecho sin memoria funciona y si funciona cuando hacían las exhibiciones o las prácticas para el show con el dijo creo que antes que estuviera con de bonarra para hecho le indicaba el propio dijo él que no hiciera cierto movimiento porque le indicó le indicaba en ese momento que lo podía lesionar porque teóricamente en cierto movimiento vayan show tiene más fuerza que dijo lo que dijo él tiene tengo entendido que tiene mejores levantamientos en algunos pesos que vayan show pero vayan show repito tiene un poco más de conocimiento a la mesa porque ha practicado contra algunos atletas de deporte pero esta es la escala de participantes que va a tener teóricamente o la hipótesis según la opinión de bonarra que debe tener bregan show ahora luego entrar a un atleta profesional que sería más más otros en el pasado también hablaban de ryan bowen hayan bowen como que como que la perrita que todos quieren para que un tipo participe y que lo dice que se ha derrotado no sé por qué pero deberían en vez de más más y yo le indique en un vídeo si mal no me equivoco porque no le unidas o no es un atleta profesional super experimentado pero mételo con leonidas arconas sería más interesante que más más o baraja otros nombres porque yo creo que este poco de nombre van a rechazar ir y no crea porque el número no no ha querido entrar andrés es el que está más leo porque es de estos sujetos los que siguen en otra parte del canal para que este tipo que son estúpidos los que usaban drogas al máximo pero por lo menos lo que yo lo justifico pero si va a usar una droga de mejoramiento mucho de forma nada lo usan con algún fin poco ético pero lo usan con algún fin este andrés es más el que cada día está más mutado usa las drogas sin ningún tipo de propósito y fin en fin qué opinan ustedes de las palabras de bonarracos respecto a los posibles candidatos de ebran show en la casilla comentario gracias a todos por comentar compartir recuerdan colocar también sugerencias para nuevos vídeos en el canal gracias a todos bye bye por siempre aplauso por ustedes suscríbete suscríbete suscríbete